Yo solamente quiero bailar A pareja frente a la mesa No, pero pareja en el buen sentido de la palabra Digo, pareja en el todo A ver, arranco con esta pareja De la mano, por favor No le gusta el trato ¿Cómo andamos, Richard? ¿De dónde venís, Richard? Y la pucú, mirá Mirá qué buena que te dedicaste, Richard Aislas Demasiado despacio me estás andando No puedo, es lo que voy a ir Muy bien, al fútbol De vez en cuando ¿Cómo es estudiar de vez en cuando? Digo, ¿de vez en cuando o bebés en cuando? No, de vez en cuando Estudias los sábados ¿Y qué estás estudiando? Mecánica Mecánica, mecánica industrial, automotriz Automotriz, muy bien Me gusta ¿Y jugar fútbol? ¿Jugás, Richard? Me estás boleando grande En cero, ¿no? En cero Adelante o atrás Bueno, me estás preguntando Carlitos ¿En qué posición sería? ¿Delantero o trasero? Trasero, te iba a decir Delantero Vos no saben nada de fútbol Bueno, dejémoslo ahí Entonces, casado, soltero Solterísimo Fútbolista Bueno, dejémoslo ahí ¿Cómo andamos por acá? Bebedor ¿Todo bien? Todo tranquilo ¿Tu nombre? Miguel Galeano Miguel Galeano ¿Vos de dónde venís? También, bueno, son vecinos ¿Sí? ¿Hace suficiente? Suficiente con que llegan a mi casa y me mienten Llegan a mi casa y me mienten ¿Qué pasó? Señor Galeano ¿Vos no estás soltero? Tampoco Tampoco Bueno, bueno, está bien ¿Hay algún problema de pareja, chicos? ¿Qué nos hace luchar? Vengo por acá Otra pareja participante ¿Cómo andamos? Todo bien, todo tranqui ¿Tu nombre? Jorge Jorge ¿De dónde nos visitas? De la ciudad de Isla Pucú Isla Pucú Su sobrino Muy bien De la escuela de Ovo ¿Cómo andamos? ¿Cuál es tu nombre? Super bien, super bien Gary, Gary Paniagua Gary Paniagua ¿Vos estás con el grupo de los chicos que rapeas? Así mismo ¿Y vos rapeas también? Algo, algo ¿Hacés alguna rima? Algo, algo ¿Y meteles? ¿Qué podría? Toma el micrófono si te sentís más seguro A ver Ok, vamos a un poquito Dale Yo, yo, yo 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 Hey, vengo a hacer algo distinto Dame los colores, Oscar Que yo los pinto Oh, wow ¿Entendés cómo rimo en esto? Voy relajado Mientras rapeamos con Pati Calito Hortellado Hey, yo te lo digo sin duda alguna No te bajo las estrellas Te llevo a vivir en la luna Es la diferencia entre estos raperos Que yo vengo a declarar Y demostrar que soy sincero Hago lo que quiero Saco todas las prosas Sigo abusando La lírica es hermosa Demuestro en esto Que la vida no es color rosa Pero creo que hoy Me tomo toda la gaseosa ¡Epa! Y vamos a hacer esto En 3, 2, 1 ¡Vamos! Hondo, blanco, señoras y señores ¿Cuánto tiene esta jarra? ¿Un litro? ¡Ay, mamá! ¡Chupale, chupale, 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 chupale! ¡Un litro y medio! Un litro redondito entonces Ahí está Un litro de gaseosa Les cuento, en serio, está fría Otro detalle No, Sila Se olvidó de sacar De la heladera hace rato ¡Hítole! ¡En el freezer! Dice que estaba ¡Ay, ay, ay! Bueno Pero hay 500 mil guaraníes Que, por supuesto, valen la pena A ver cómo vamos por ahí Ustedes que quieren mejor visuales De ahí, compañeros ¿Por dónde vamos? Igual a igual Aquí Jorge Por acá el rapero Hola Acá Miguel Ah, me censuraron Hombre, me falta Todos mis mamás, ustedes tranquilos Todos mis mamás, tranquilos Chupale, chupale, chupale Ahí está, creo que... A ver, lo voy a alejar A ver dónde miro Porquería, con maladita Porquería, mentiroso, desgraciado Es bolita, es bolita, Pati Me parece que el que estudia De vez en cuando Está llevándola adelante Es que ve a veces Sí, sí, sí Vamos, que por allá Están muy flojitos Nuestro rapero está bloqueando Imagínate si le poníamos cerveza Esto se terminaba al toque ¿Cómo lo que es? Ahí está Se está trabantando Bueno, yo no hablo ¿Por qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿Por qué está sobreviviendo acá? No, no Por las dudas, chicos Los paramédicos están cerca Se están atragantando Jorge le está dando Pero como si fuese El mundial de fondo blanco La primera pareja está... Está llevando la delantera Por acá están llevando La delantera Me atrevo a decir... Es que tiene más experiencia, Pati Está más o menos a la par Miguel y su compañero No quieren más que diga pareja Y su pareja... Concentración... Y apoyo logístico Eso es lo importante Una formadita para nuestro amigo El rapero, por favor Me parece que está acá la cosa Está acá la cosa Y eso que se estaba riendo Yo no sé en qué momento Él se rió Tomó Hizo todo junto Pero me parece que por acá Vienen los 500.000 guaraníes Esto se termina, compañeros ¿En breve? Sí, en minutos ¿En segundos? Solo la otra jarra No, para Son dos jarras Mentira, muchachos Es una sola jarra Ay, ay, ay Esto está por terminarse Literal Atención Faltan segundos ¿Sí? Segundos, segundos Hasta la última gota, Pati Hasta la última gota Y tenés que tomar Todo lo que tengas en la pastilla No, vale vomitar Porque si vomita Tenés que tomarle No, ay, para Calnetos, basta Ay, pero está súper rendida la cosa Ay, mamá querida Últimos segundos Esto se termina Todo lo que hay en la pastilla Hasta la última gota Ahí está Ganó Ganó, ganó, ganó Le gris Esperá Quedó Quedó un poco en la pastilla Ahí está Acabó Acabó Bueno Ganador Por acá, señoras y señores 500.000 guaraníes Yo voy a venirte acá Ahora pueden hacer Imagínense tomar un litro y medio de aceite O sea Ustedes me avisan cuando ya está Yo solamente quiero bailar No, 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 no ¡Gracias!